¡Gracias! 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 se enfunda yo se lo gasta en mierda en una caja todo junta yo soy el en, no soy de New York soy de Madrid donde estamos todos mejor guapos de a cada uno vestido de pastor quiero darle con el calado en el costado seguidándole cuando esté en el suelo delado mira que te pronuncio que bien a mi hija de puta chupa mi polla mientras pueda así disfruta de una vida que es corta y que no remonta como la suya aquí va gelando de polla dos basic pasando de esa gay shit otro rap de nuevo al playlist con esa richie volviendo en el 2017 van en el 2017 hijo de puta paquete mi hija de puta ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo para eso soy mi old school, la onpey Joder, puta B-boy, me rulo por el agujero a ver que cuenta la b-boy Están dos jodidos, vengo con lo mío también y hacemos el bingo Bingo B-boy, me rulo por el agujero a ver que cuenta la b-boy Mientras pillamos lo nuestro de tanque, we doing it, we sagging it Life's a bitch, we making, oh, it's time for some action Y esos bring-outs on it, let's get Ven, conmigo ¿Te quieres venir conmigo a dar un palo, beat? Pa' que me lachis de yo y te cojan a ti A lo de escritor, pero yo no chivo en nadie Dejo que las pruebas que queden al final sean las que hable ¿Te quieres venir conmigo? Hay quince mil Si manejas te dejo apartados cinco panos a ti Y eres tú, tú es que eres muy listo, chis El que más pringa cobra menos sostenible, chis El caciquismo y el judaísmo El caciquismo y el judaísmo Y el fastismo y el paletismo Y el fastismo y el paletismo Siempre han funcionado así, ho Y sus feliceses lentismos Siempre lo he visto Ho, ho, ho Ho, ho Ho, ho Vivo y berrulo por el agujero a ver qué cuentan a ti Están todos jodidos, tengo con lo mío también para hacer todo el cinto Primero las líneas, primero continúas Luego atrasos, quedan retazos Rey en la jungle, el boy y el pago No más música para dos dragos Atrás, apartaos Hijos de puta preparados Pa' que se crean todo el caos Contras, pillamos lo nuestro Te tranque We doing it, we stacking it Life selfish, we stacking it F*** where you at, kid It's where you from Cause where we from Niggas packed, now ain't want the big guns Change it to the game Change it to the game Oh, yeah, yeah, yeah Oh, we still have a safe Nobody done fuck there Don't help me not on it Don't nothing I don't give a f***, bitch Always do something You don't know shit No money, no hundred Don't help me not on it Don't help me not on it Don't help me not on it Always do something No money, no hundred Don't help me not on it Don't nothing I don't give a f***, bitch Always do something You don't know shit No money, no hundred Don't help me not on it Don't help me not on it I don't give a f***, bitch Always do something Te caeré en tus cabidas, busco vidas por la tarde Si eso sirve, ahora son sonido bien Con tus asistados, para arrancar de todas las chicas Como niños de proteger, encima de uno de los tíos Tu paro sabe, puja, patagas hoy, yeah Vino de 30 y 40 en mi click, al 0% Oh, sí, acá, ah, con hijos en la fase Siento flipados con el respaldo que hay una fe De un jugador, siempre se dice que es manicón Pero yo en tu amor, siento es like voy a belong Un hijo de puta es como toda la vida, cada día a demostrar Soy un soldado de la verdad, through the most heart No money, no money, no homie, no homie, no homie, no homie No people for free, so we're so hungry, no homie No money, no homie, no homie, no homie, no homie No homie, no homie, no homie, no homie No people for free, so we're so hungry, so we're so hungry No people for free, so we're so hungry, so we're so hungry Nunca saben que ni un cabrón, no tiene dinero Maricones saben que sobra, compras por este juego Como leo que escapio, en todo el extra en radio Cruzando la castellana, se bompeando mi güey Al igual que las zonas, porque lo saben todas Un pelagrán, si chulo, que tracetea toda la moda Todo cabrón sabe que un hijo de puta es real Soy un rey, un rey, sabe que no tiene tributa de nada Un gero en los sentidos, un gitar no es reído Un personaje es chico, siempre te ha mentido No reclames al jugador, ya sabes a quién Chau, chau, chau... ¡Suscríbete al canal! 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 En todas, había probado en todas, había estado con todas Yeah, 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 con los que cantaba aún no eran tan zorras Yeah, 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 como me lo he pasado no te lo pasas tu zorra Yeah, yeah, desde que soy señor, prisión cristalina Guerra que tengo, snowblower, te conmigo ya Niña se me tira, demasiado poco, vi como lo mataban, demasiado loco No pude hacer nada, fue demasiado corto Tiempo y no me cosqué, cuando vi todos los trozos y shit Esto no es pa' rimar, yeah, yeah, yo quiero ser fake como tú Y dejarlo de mayor, yeah, 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 yeah Y dejarlo de mayor, yeah, 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 yeah Sí, Fives Dios, voy a hacer tutoriales en sí No hay día que no le den gracias a Dios por este paz No te hablo de los cracks, de los dos hemisferios De los dos hemisferios Con un par de bros, vencense hoy a las cinco con veinte pros Estoy enfermo, tú eres mi cura Playboy for show, la vida es puta Hola, son unos, lo pongo en Tupac Supongo que tu vida es mía y mi vida es tuya Estoy enfermo, tú eres mi cura Playboy for show, la vida es puta Hola, son unos, lo pongo en Tupac Supongo que tu vida es mía y mi vida es tuya Afuera me hicieron crecer No confié en nadie hasta que te encontré Tú eres mi mujer, mi compañera Mi puta en esto, mi verdadera Mi único colega, este judío sufre Estoy enfermo, mis huesos se pudren No sabéis mierda, mis días son largos Mi vida es corta Cuando acabo, el día es serio Puede que hoy escape El dinero es más espeso que la sangre Nacido líder, déjame decirte Estéis acojonados mientras ella gime Sois como renos, estallando cuernos No valéis pa' culo, mi mujer es veneno Llorando enfermo, planeando, ando Por el barrio, amo a quien me está esperando Esto no hizo sino empezar Follamos como que el mundo va a acabar Tú y yo por siempre Esto no hizo sino empezar Follamos como que el mundo va a acabar Tú y yo por siempre Estoy enfermo, tú eres mi cura Playboy for show, la vida es puta Hola, son unos, lo pongo en Tupac Supongo que tu vida es mía y mi vida es tuya Estoy enfermo, tú eres mi cura Playboy for show, la vida es puta Hola, son unos, lo pongo en Tupac Supongo que tu vida es mía y mi vida es tuya Jocoslada, one of these chichis Quiero y no puedo Punk ass bitch niggas, me suda la polla Tal que así, una llamada y tengo cientos apuntando a ti Vas de que tal, pero no eres real Yago de niño, entre rosa galas Mi mujer es descanso, caricias y mimos Mi mujer es odio, peleas y gritos Mi mujer es todo Se va andando con el carnet Círculos de trástico, creo que no te volveré a ver Se va andando con el carnet Círculos de trástico, no te volveré a ver Estoy enfermo, tú eres mi cura Playboy for show, la vida es puta Hola, son unos, lo pongo en Tupac Supongo que tu vida es mía y mi vida es tuya Tiempo perdido, uno sin otro, no debemos odiarnos No debemos estar solos, abuelas o chichis Quieren ser Max, no saben de mi vida Quieren ser como Playboy Jack No sientes mi dolor, capo en la mano Y pajeate, pero muestra amor Quieres mancillar a mi mujer Te dejes sola entre mentiras Girl, perdóname, este hombre está down ¿Entonces qué? Enamorado como el primer día Como hermana o hija Amor Como de madre Es tu loco por siempre Es su vida en el cable Me niego a creer que soy lo que decís Os vino bien como excusa Habráis mierda y mentís Yo y ella Ella y yo Es real Tú y yo contra el mundo La reina y el soldado fabricando esto juntos Nada es eterno, pero ahora que es cierto Estarán conmigo si estoy muerto o preso Estarán conmigo si estoy muerto o preso Se abre la puerta, estoy enfrente Yo soy mi cárcel, que se que me siente Afortunado, cerro con suerte Dios bendice y persigue, persigue, que me siente Mi vida está seria, deseando verte Discove que se que me siente Tu meta es fuerza, cuando no soy fuerte Allá afuera jodido, no sé que me siente Estoy enfermo, tú eres mi cura Playboy for show, la vida es puta Hola son los, lo pongo en tu pack Supongo que tú eres mía, mi vida es tuya Estoy enfermo, tú eres mi cura Playboy for show, la vida es puta Ahora son los, lo pongo en tu pack Supongo que tú eres mía, mi vida es tuya Supongo que tú eres mía, mi vida es tuya Mi vida, mi vida Ah